¿Qué pensaste, Bizarrap, cuando el Kun Agüero en streaming empezó a cantar el tema de Elegante y se lo sabía de memoria? Yo, de verdad, nunca había visto al Kun conocerse una canción de tal manera, hasta con expresiones un poco de trap argentino, ¿qué rollo? ¿Pero qué está haciendo el delantero de Manchester City? Me preparo un coco, coco, digo, por favor, Kun, que te va a ver Guardiola, hijo de mil putas, por favor. O sea, tú cuando lo has visto, Bizarrap, porque he visto que lo has compartido en Instagram, ¿no? Imagino que te llamó la atención ya no que lo escucharas, sino que se la supiera, ¿no? Y lo que pasó fue que ¿Cómo fue? Ah, mirá, fue así Yo vi, estaba en TikTok, ¿viste? Yo en TikTok me meto, la verdad al tanto me meto a ver qué onda TikTok, ¿viste? Y estaba viendo ahí TikTok con la canción de Elegante conmigo y veo una que estaba el Kun Agüero cuando jugaba acá en Independiente que era más era bien no sé era chico, era joven y el chabón hacía los goles y se ponía a bailar, ¿viste? Y entonces agarraba y le ponían el bailecito con la sella en Elegante Yo lo compartí, lo etiqueté al cook el chabón lo vio y se ve que le gustó la canción Dice, uh, qué pido él así lo compartió en su historia todo y lo empezó a escuchar y me dice, che, ya casi me sé la escribía me decía che, ya me aprendí la mitad de la letra ya casi me la aprendo toda ¿no te qué? Yo dije me está re chamuyando el Kun, no sé agarra, prende el stream el siguiente ah, porque yo también le comenté, ¿viste? me dice, che, qué onda y el copyright y le dije, no yo ni tengo copyright en Twitch no pasa nada si querés te dejo el Kun y el copyright preocupado, ¿no? Dice, a ver si me van a si me van a joder el canal le dije le dije, olvidate no hay problema si lo querés poner en un stream no va a pasar nada y yo pensé que así nomás como que me le decía buena onda agarra y me empiezan a llegar clips de él cantándolo de memoria pero de memoria de memoria se lo sabía todo haciendo los gestos de co, co, co y le dije no, esto lo tengo que subir arreglo subir es un capo para nosotros los argentinos pero que el Kun o sea se sabe hasta el inicio de elegante que lo que o sea se lo sabe todo es que a él le gusta mucho la cumbia y tiene algunas cosas y algunos elementos de la cumbia esa canción si no es cumbia exactamente tiene cosas de cumbia entonces eso hicieron que le guste más ¿qué tipo de estilo es el de elegante? porque no es como que es la cumbia pero una cumbia claro, no es cumbia tal cual es como una cosa vamos, yo aquí en España no la había escuchado nunca ellos lo que inventaron es como ese género que se llama cumbia 420 que como que él y sus crios como que lo pusieron así no sé si lo creo que lo inventaron ellos no sé cumbia 420 que es como una combinación viste como él dice cumbia, reggaeton y marihuana dice yo como le pregunté que ve el flique le dije ¿qué es? y dice cumbia y nada y es como que se combina un poco lo que es el RKT que es un género acá muy argentino el RKT que sonaba acá en una bailante de Buenos Aires que se llama RKT creo que ya no existe más y lo que tiene de único que hay mucha gente que de otros países no lo entiende porque no es como el reggaeton que es como que está todo tirado para atrás viste luego vos agarrá la percusión la moves un poco y está como descoordinada pero en realidad no está descoordinada queda bien al fin y al cabo viste entonces es único hay gente que lo escucha y dicen de otros países que no le terminan de cerrar pero después entienden que les termina gustando es muy extraño es muy extraño nosotros estamos acostumbrados porque hace muchos años que existen esos temas ahí en Argentina pero bueno no sé hay gente de otros países capaz que como que no lo les cuesta un poquito más como casarlo porque están acostumbrados al reggaetón me he dado cuenta ahora por lo que has hecho que tú eres un poco una especie de científico de la música es decir tú a veces te metes en el estudio y empiezas a investigar cosas nuevas ritmos nuevos algún ritmo lo cambias un poco es decir a ti te gusta el inventar algo nuevo porque me acabo de dar cuenta ahora solo por lo que has hecho que te mola un poco el llevarlo a otro nivel y este como que combiné agarré un poco el estilo elegante y un poco mi estilo yo en realidad vengo de la música electrónica entonces me gusta agregarle esos bajos como que son más más electrónicos o me gusta grabar mucho con sintetizadores reales entonces me gusta combinar me gusta combinar estilo más que nada me gusta agarrar lo mejor de cada artista y llevarlo como para mi lado yo creo que estoy haciendo mucho de eso y estoy como en mi mejor momento de eso de la combinación de ambos mundos viste de la combinación de los mundos